Bien, pues como les decía hace unos minutos, vamos a proceder a la clausura de esta organización sanitaria innovadora que se ha centrado hoy en el Hospital de Berville. Para ello nos acompaña José Soto, que es el presidente de SEDISA, también que ha estado antes de la inauguración, Montserrat Ficarola, que es la gerente del Hospital de Berville, y Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, quien tiene en primer lugar la palabra. Gracias, Juanma. Muy brevemente, ya hemos hablado al principio y simplemente reiterar el agradecimiento. Para nosotros es un auténtico lujo el haber contado hoy con el equipo, con la gerente del Hospital de Berville y con todo su equipo desplazado desde el Hospitalet. Muchas gracias por habernos ilustrado realmente con las presentaciones que hemos podido presenciar esta mañana. Ha sido, como digo, un auténtico lujo haber contado con todos vosotros y espero que nos sigamos viendo en otra futura ocasión. Y dar las gracias también a las empresas patrocinadoras, a Beringer, Ingelheim y a Air Liquide Healthcare. Y, como decía Juanma, tenemos el honor de contar también en esta clausura con José Soto, presidente de SEDISA, que ha hecho un auténtico esfuerzo por dejar un rato su hospital clínico. Ha cogido un coche rápidamente y está aquí con nosotros para ayudarnos a clausurar esta jornada. Y a quien, repito, en nuestro agradecimiento por ayudarnos a coorganizar estas jornadas, que creo que están dando unos frutos espectaculares, por lo menos para nosotros. Están siendo muy satisfactorias en cuanto a su nivel informativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Especialmente, muchísimas gracias al doctor Soto, presidente de SEDISA, y a las compañías patrocinadoras de este acto. La verdad es que ha sido muy satisfactorio para nosotros poder compartir. Nos habéis invitado a un panel de excelencia de organizaciones, hospitales, innovadores y innovadores, y creo que hemos podido aportar la idea de que la innovación acaba centrándose o tiene que centrarse en el paciente. Y por esto esta visión transversal que hemos querido comunicar y que es, como habéis visto, el hilo conductor de todos los proyectos, tanto en el ámbito de gestión como en el ámbito clínico, teniendo en cuenta que nos han acompañado los líderes clínicos de los proyectos, tanto de doctores del hospital, enfermeros, como del ámbito de la atención primaria. Muchísimas gracias por este espacio. Renuevo el agradecimiento a SEDISA y, sobre todo, con esta voluntad, abiertos también a poder recibir aquellas aportaciones y este intercambio que pensamos que este tipo de jornadas ofrecen una oportunidad única. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Llevo esto en la mano, no por otra cosa que sí, sino para no pasarme de las dos horas y media. Gracias otra vez. Hospital de Belviche toca esta vez, porque nos dais lecciones constantes de lo que es innovar, es lo que ha dicho hoy la directora ahora. Innovar es revalorizar, decimos a los alumnos, yo les cuento esto siempre. Revalorizar es añadir valor más del esperado. Entonces, para que la sociedad, en nuestro caso, en general el mercado, pero en nuestro caso la sociedad, nos reconozca mejoras espectaculares, que merecen la pena reconocerse, por tanto. Belviche es un hospital que ha conseguido que su entorno social, que la sociedad a la que sirve, le reconozca excelencia, le reconozca cada vez mayor valor, le reconozca que merece la pena invertir los recursos públicos, mayoritariamente, en mejorar el hospital, porque aporta salud. Nuestro valor es la salud, como ha dicho la doctora ahora mismo, y por tanto, el reto es mejorar la salud de los ciudadanos, no solo de los pacientes que nos van al hospital, de los ciudadanos. Y tenemos comprometidas líneas, no solo de asistencia, en general el sistema sanitario. Belviche es otro ejemplo de eso, no solo de asistencia, sino de educación para la mejora de los hábitos de vida saludable, educación para la salud, prevención de la enfermedad, promoción en general. Es decir, y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué se mete un hospital en eso? Si eso es de primaria, ¿verdad? Un hospital que se enmarca en un área sanitaria que también gestiona la primaria, está en perfectas condiciones para hacer también esto. Y para cuando un paciente, en este caso ya sea paciente, ya no un ciudadano genérico, cuando uno venga al hospital porque se siente mal, tenemos que ver si es verdad que está mal, o solo es un sentimiento, y si es un sentimiento, ¿cómo le intentamos convencer de que cambia algún hábito de vida, etcétera? Y si es verdad, si se ha visto alterado su nivel de salud, si se ha visto disminuido, ¿cómo le ayudamos a recuperarlo? Y vosotros habéis contado aquí experiencias de organización innovadora. Y vosotros habéis contado aquí experiencias, me he sorprendido porque aquí en Madrid reconozco así, que es que es muy difícil impulsar experiencias de compra innovadora, por ejemplo. Y vosotros habéis contado aquí compras innovadoras que nos hace abrir los ojos así, mucho, y decir, oye, pero qué bien, qué bien. Eso es, además de un excelente enfoque innovador, una excelente gestión en general. Por tanto, felicidades. Nosotros también, Redacción Médica y Sedisa, estamos orgullosos de contar con vosotros en esta sesión, como hemos estado orgullosos de contar con otros hospitales que han pasado por este ciclo, y contaremos con otros más que pasarán por este ciclo, porque el destacar singularmente a una organización, creemos que prestigia a esa organización, la va a conocer al ámbito de la gestión, y nosotros en Sedisa, por cierto, estamos muy contentos en Sedisa, de que hemos conformado ya una junta directiva provisional de nuestra Sedisa autonómica, ahí en Cataluña, junto con la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria. Hemos ido en común y vamos a hacer una organización integrada de las dos, con un mismo presidente, el doctor Cunillera, y con gente de las dos organizaciones. Bueno, de las dos organizaciones sí, pero además, todos los que se integran de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria en la Junta, son de Sedisa, y todos de Sedisa que se han integrado ahí son de la Sociedad Catalana, por tanto, va a salirnos bien. Entonces, a lo mejor embarcaremos a redacción médica a que la próxima vez hagamos allí una sesión de gestión, de mejora de la gestión. Yo, aunque no he llegado a los cinco minutos, os voy a perdonar uno, para que no digáis qué pesado que es este hombre. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los patrocinadores también, y os seguiremos viendo, os seguiremos en los medios de comunicación, os seguiremos en redacción médica y en los medios de Sanitario 2000 para continuar aprendiendo de vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.